La Universidad de Chile cumple hoy 178 años y nosotros, Universidad de Los Andes, no quisimos estar ausentes de este aniversario. Le tenemos un gran cariño, un gran respeto a la universidad que fue la primera de nuestro país y que tiene un papel fundamental en nuestro sistema de educación superior chileno. Felicito a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Chile y les deseo mis parabienes y mi cariño de parte de la Universidad de Los Andes.